Comienzo a agradeceros la invitación y felicitaros por la iniciativa que habéis tenido de poner en marcha esta serie de audiencias audaces que son muy interesantes para ver el futuro de nuestra comunidad autónoma y sobre todo para realizar propuestas en torno a este futuro de un órgano que nos parece muy importante por lo que representa y por quiénes son los consejeros que están aquí presentes y sus aportaciones. Como saben ustedes, el Gobierno de Alfonso Fernández de Mañueco es un Gobierno que está muy implicado en la modernización de Castilla y León, en la transformación económica de esta tierra y en utilizar todos los instrumentos para que esto sea una realidad. Y, por tanto, la pregunta que nos estamos haciendo a medida que tenemos ante nosotros el escenario de la recuperación, no es solo cuándo va a producirse esta recuperación, cuándo alcanzaremos el nivel económico que tuvimos antes de la pandemia, que ustedes saben que nosotros hemos fijado para Castilla y León el año 2022, como el año en el que superaremos el PIB previo a la pandemia, sino cómo aprovechamos los nuevos escenarios para realizar verdaderos esfuerzos de transformación y modernización económica. No se trata de volver a ser lo que fuimos, se trata de aprovechar las nuevas realidades, las nuevas oportunidades, las nuevas condiciones para realizar verdaderas transformaciones y un esfuerzo de modernización para que lo que salga no sea volver a lo que tuvimos, sino sea algo que nos haya permitido también aprender y abordar nuevos retos. Los nuevos retos son los que hemos aprendido durante la pandemia, el objetivo de la digitalización y también los objetivos de la sostenibilidad y la economía circular, que precisamente son los objetivos que tienen que ver con los fondos de la nueva generación de la Unión Europea. Estamos utilizando todos los instrumentos que tenemos a nuestro alcance para ese objetivo. En esa dirección va necesariamente la RIS 3 que aprobamos ayer, el esfuerzo por situar a Castilla y León entre las regiones más competitivas desde el punto de vista fiscal que hemos conocido esta misma semana, profundizar en la formación y cualificación de los trabajadores, y esto tiene el contexto precisamente cuando se ha iniciado este mismo mes el nuevo curso académico y también se hace de forma presencial o la propia preparación del proyecto de presupuesto de la comunidad para el año 2022. Los fondos europeos suponen, por tanto, una oportunidad en este sentido, de la modernización y de la transformación, y una oportunidad que queremos aprovechar, y lo queremos aprovechar desde el diálogo, y es por eso que desde la Junta de Castilla y León somos la comunidad autónoma de España que más instrumentos de diálogo ha puesto en marcha para recoger iniciativas, ideas, aportaciones, y también para sensibilizar y difundir en el conjunto de la sociedad la oportunidad de estos fondos, porque estos fondos van a ser más útiles cuanto más gente los conozca, cuanta más empresas lo aprovechen, y por tanto hoy la oportunidad de hacerse es muy relevante. Saben ustedes que a este respeto somos la única comunidad autónoma que tiene puesta en marcha un grupo de trabajo específico con todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Que, aparte de los instrumentos ordinarios de participación que tenemos en Castilla y León, como es el Consejo Económico y Social, pero también el Consejo Agrario, el Consejo de Salud, o la Mesa del Tercer Sector, pues tenemos instrumentos específicos en el ámbito del mundo empresarial, del mundo de las universidades y la ciencia y tecnología, o del mundo de las corporaciones locales que tienen que aprovechar estos fondos, también para absorber estas ideas, estas propuestas, y también para poderlas trasladar al Gobierno de España. Saben ustedes que tenemos un doble objetivo. Uno es la cuantificación de estos fondos, que los fondos que nos lleguen tengan que ver con objetivos que permitan la transformación de nuestra comunidad, y muy específicamente que nos permitan luchar contra el reto demográfico, y por tanto que el problema de despoblación sea un criterio fundamental para la distribución de estos fondos, que nos lleguen aquellos fondos que en cantidad nos deben corresponder por los criterios que presenta Castilla y León, y lo segundo, que sirvan para nuestros objetivos. Y aquí hacemos un hincapié especial, porque hasta el momento es verdad que las cantidades no se corresponden con nuestros objetivos. Saben ustedes que pretendemos 5.000 millones de euros en este periodo Castilla y León, y la cuestión es que además vienen excesivamente encorsetados con motivos ideológicos, y por tanto con poca capacidad de hacer aportaciones desde las comunidades autónomas, y por tanto desde los órganos de participación que tenemos en las comunidades autónomas. Y yo hoy aquí vengo también a recoger estas propuestas e ideas que intentaremos trasladarlas al Gobierno para que también permita que los fondos se dirijan a los objetivos que se planteen desde Castilla y León, que planteen los órganos de participación en Castilla y León, y que se cuente con la realidad socioeconómica del territorio, y que por tanto la distribución de estos fondos y la asignación a materias de estos fondos sea por criterios de modernización, de transformación, de participación, y no por criterios de ámbito ideológico. Y yo quedo a su disposición, o el presidente del CESI le quieren formular alguna pregunta, pero... ¿Y por eso los plazos se mueren para la actualización de asignación? Porque llevamos ya varios meses reclamando que se conozca la cifra de la CESI que llegara a recibir el fondo. Sí, la verdad es que se van celebrando algunas conferencias sectoriales, nos van dando algunas cifras, pero no el total, con esas vamos trabajando. Nosotros la verdad es que no estamos perdiendo el tiempo y vamos haciendo nuevas convocatorias cada vez. Sí que es verdad que en algunos casos estamos demandando que algunas de las cifras que nos van asignando se vayan concretando para las realidades socioeconómicas de Castilla y León. Por ejemplo, esta mañana estábamos viendo en el ámbito, sin ir más lejos, de todo lo que tiene que ver del autoconsumo energético, por ejemplo, que se permita a los autónomos acceder a estas ayudas de autoconsumo. Por ejemplo, que no solamente sea para el ámbito de la edificación residencial, sino que pueda llegar, por ejemplo, para el autoconsumo en una panadería, en una carnicería o en una peluquería que lo pudieran necesitar. Son realidades que en el día a día estamos queriendo transmitir. Todavía no tenemos toda la información, pero es verdad que con la información que estamos teniendo nuestra idea es seguir trabajando, seguir desarrollando. Los plazos que se nos dan son excesivamente cortos y, por desgracia, el tiempo que se está llevando a cabo en decidir el destino se está comiendo una parte del tiempo que tenemos para la gestión. Háganse ustedes la idea de que lo que es el mecanismo de recuperación y resiliencia, que es la parte más importante de estos fondos, tendrían que estar comprometidos a 31 de diciembre del año 2023. Tendríamos luego tres años posteriores para el pago y la justificación y que ya nos hemos consumido prácticamente nueve meses de ese periodo. Es decir, consumido ya una cuarta parte de ese periodo sin que todavía hayamos sido capaces de que la mayor parte de las convocatorias el Gobierno nos las haya podido definir. Aquellas que tenemos definidas las hemos sacado y algunas ya están en marcha en Castilla y León. Bien es cierto que, en algunos casos, con unos importes y unos destinos de fondos que nos gustaría haber sido escuchados nosotros y la sociedad de Castilla y León en alguna medida más para que se adaptara a estos objetivos de verdadera transformación que tenemos ante nosotros. Nosotros no se trata solo, como les digo, de recuperar el nivel que tuvimos antes de la crisis. Se trata de aprovechar estos fondos para realizar transformaciones sociales y económicas que necesita nuestra tierra para ser más competitiva, porque el ser más competitivo tiene todos los efectos que también busca el Consejo Económico y Social. Más competitividad supone más crecimiento, más capacidad de recaudación, mejores servicios públicos, pero también la capacidad de tener mejores retribuciones del conjunto de los trabajadores. ¿Hasta qué punto puede incluir el retraso de cuantificar estos fondos a la hora de elaborar los nuevos presupuestos de cara a la negociación del sentido? Pues nosotros ya tenemos algunos datos, no tenemos todos. No es la única indefinición que tenemos, como les dije ayer. No es la única indefinición, aunque lo es, porque no sabemos la totalidad de estas ayudas. Pero otras indefiniciones que tenemos, como ustedes saben, es la cuantía del fondo COVID o el volumen total de retribuciones de los empleados públicos. Hay varias indefiniciones en marcha. No quiere decir que nosotros, para hacer el presupuesto, tengamos que tener el 100% de toda la información de los fondos europeos. En algún momento hay que presentar el presupuesto, aunque no se tenga toda la información. Pero si hay alguna información que podemos obtener para mejorar la elaboración del presupuesto y para que ésta se adapte más a la realidad, pues también es bueno poderlo disponer. Y esa es una demanda también que estamos haciendo casi todas las comunidades autónomas. En las últimas semanas y días también nos van dando alguna información adicional que nos viene ayudando a completar todo lo que necesitamos para hacer este presupuesto. Es verdad que es un presupuesto que va a recibir una cuantía importante de fondos europeos, pero que estos fondos europeos se van a orientar a algunas finalidades que no siempre son aquellas que tenemos la obligación de financiar y que nos gustaría financiar. Bienvenida sea toda la cantidad, pero nos gustaría que esa cantidad se correspondiera con el reparto del peso que representa nuestra comunidad autónoma en el conjunto de las variables y nos gustaría que esa cantidad se destinara a aquellos objetivos que tenemos como comunidad autónoma y que sirviera para modernizar y transformar Castilla y León.